En este vídeo guión vamos a explicar en qué consiste la práctica de tracción. En esta práctica se someterá a un ensayo de tracción a varias piezas metálicas. A modo de ejemplo tenemos varias piezas de espesor grueso que son una pieza de acero inoxidable, una pieza de aluminio y un acero F1. Luego tenemos tres piezas de diámetro fino que son las siguientes, un aluminio, una pieza de latón y un acero cobreado. A continuación lo que haremos será medir las dimensiones de cada una de las piezas. A modo de ejemplo tomaremos las dimensiones de la pieza de acero inoxidable. Lo que haremos en primer lugar será medir la longitud total de la pieza utilizando una regla. Podemos ver que en este caso la longitud de la pieza corresponde a 20 centímetros. Ya notaremos dicho valor. Luego tomaremos como referencia el punto central de la muestra, el cual está situado a 10 centímetros y haremos una marca con un rotulador. Después lo que haremos será tomar una referencia a 2 centímetros y medio a la derecha del punto central, lo marcamos con el rotulador y a otros 2 centímetros y medio hacia la izquierda. Volvemos a marcar con un rotulador. El objetivo de estas dos marcas extremales es la de situar el extensómetro para tomar dicha longitud como referencia en nuestro ensayo de tracción. Luego marcaremos otras dos marcas. Una de ellas a 5 centímetros hacia la derecha y la siguiente marca a 5 centímetros hacia la izquierda. Estos dos puntos serán nuestra referencia para colocar la probeta entre las mordazas de la máquina de ensayos. Finalmente lo que haremos será medir el diámetro de la pieza. Y esto lo realizaremos con un pie de rey. Antes de medir el diámetro comprobaremos que está calibrado. Es decir, que cuando está cerrado marca cero. Si no es así, pulsamos el botón de cero. Ahora ya procedemos a medir el diámetro de la pieza en la parte central de la misma. Vemos que en este caso nuestro diámetro tiene un valor de 5,89 milímetros. Los ensayos de tracción los vamos a hacer en la máquina universal de ensayos. La cual tiene una carga máxima de 50 kilonewtons. Los elementos principales de esta máquina de ensayos consisten en un bastidor móvil, el cual podemos controlar mediante el display de la máquina hacia arriba y hacia abajo con el control de las flechas. Luego tenemos una célula de carga con la cual vamos a ir registrando la carga aplicada. También tenemos dos mordazas, una superior y una inferior. Entre las cuales nosotros vamos a situar la probeta que vamos a ensayar. Para proceder al ensayo de tracción lo que tenemos que hacer es introducir la probeta entre las mordazas. Lo primero que tenemos que hacer es enfrentar la pieza a las mordazas para posteriormente ir moviendo el bastidor superior de manera que la pieza quede situada entre las mordazas, coincidiendo con las marcas que hemos realizado en los extremos. En el caso de que no podamos introducir la probeta entre las mordazas, lo que tenemos que hacer es abrir las mordazas. Empezamos con la mordaza inferior. Para abrirla tenemos que girar la llave en sentido horario. A continuación abrimos la mordaza superior, girando la llave en sentido antihorario. Ya podemos introducir la probeta entre las mordazas. Una vez introducida la probeta entre las mordazas, podemos comprobar en el display que nos aparece un valor de carga. Bien, lo que vamos a hacer ahora es descargar la máquina, quitándole el exceso de carga que hemos aplicado tras introducir la probeta entre las mordazas. Eso lo hacemos, como estoy haciendo, girando esta rueda, lo cual nos controla un movimiento fino del bastidor. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es acoplar el extensómetro a la pieza. Bien, una vez que acoplemos el extensómetro a la pieza, cuando vayamos aplicando carga, el extensómetro se irá abriendo a medida que vayamos aplicando carga. De manera que lo que se abra el extensómetro es lo que registraremos como alargamiento. Para colocar el extensómetro en la pieza, lo que tenemos es que presionar por detrás, abriendo bien, y luego situar los rodillos entre las marcas que hemos hecho en torno a la marca central de la pieza. Bien, lo siguiente que vamos a hacer antes de iniciar nuestro ensayo de tracción es definir nuestro método de ensayo. Esto lo haremos mediante un ordenador personal con un programa denominado Trapecium, que es el que nos controla nuestra máquina universal de ensayos. En este caso vamos a hacer un ensayo de tracción. Este software nos permite controlar una serie de magnitudes como carga, desplazamiento, esfuerzo, deformación, tiempo y sus unidades correspondientes. En nuestros años lo que vamos a hacer es, debido a que estamos haciendo un ensayo con una probeta gorda, es darle un límite a lo que se puede abrir el extensómetro de 2 milímetros como medida de seguridad. También vamos a definir la velocidad de movimiento del bastidor, que va a ser en nuestro caso de 10 milímetros por minuto. Identificamos la muestra que estamos ensayando, que en este caso consiste de una pieza de acero inoxidable, con el diámetro que hemos medido anteriormente con el pie de Rey, y con la longitud calibrada de nuestro ensayo, que corresponde a los 50 milímetros del extensómetro. Ya estaríamos preparados para proceder al ensayo. Bueno, una vez todo preparado, lo que hacemos es comenzar el ensayo de tracción. Para ello le damos al botón de empezar. Podemos comprobar cómo a medida que vamos aplicando carga a la probeta, tenemos una línea prácticamente recta, lo que nos da cuenta de que tenemos una relación lineal entre la carga que estamos aplicando y el alargamiento de la probeta. Llegado a un punto, vemos que hay una transición a la zona plástica. Bueno, en este momento, como vemos, se ha llegado al límite que hemos impuesto para el alargamiento, que es de 2 milímetros. Y en este momento se nos pide que retiremos el extensómetro. Retiramos 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 el extensómetro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya para finalizar esta práctica, comentar que realizaremos la misma operación para el resto de las piezas que tengamos a ensayar. Gracias por ver el video.